Música Llévalé, entre tú y tu sonrisa Llévalé, a querer el mozo palmitar Que yo le entregué Cuéntame, que yo la quiero de verdad En tu sonrisa llevarás una ilusión Ay, cómo la quiero Que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera Y me respondiera con libertad Uy La cindy Llévalé, entre tú y tu sonrisa Llévalé, a querer el mozo palmitar Que yo le... Llévalé, a querer el mozo palmitar